¿Un hombre puede ser amigo de una mujer? Sí. ¿Antes o después? Cuando quiera. Cuando quiera. Puede ser durante también. Durante también puede ser amigo. Si es durante, fantástico. Lo mejor es que sea durante. Pero no siempre se da. No, no. No siempre se da. Pero se puede. Podemos todos. Lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos a que somos seres humanos. Pero vos tenés amigas mujeres que son nada más que amigas? Sí. ¿Que han sido siempre nada más que amigas? Sí. Y he tenido también. No solo ahora. En una época más virulenta de mi vida también. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que también es cierto que los afectos se pueden transformar. Pueden sufrir transformaciones. De acuerdo a... Vos sabés qué está pensando la gente en este momento, ¿no? Cuando hablamos de amores que pueden transformarse en grandes amistades. Pero están pensando Susana, querido. Bueno, me parece fantástico. Me parece muy bien. Vos la querés mucho, Susana. Sí, la quiero mucho. ¿Y Florencia no hace celos? No, Florencia no es celosa. ¿No? No, no, pero nada.